El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Lo del fin de semana no prefiero hablar porque ya es un partido que pasó. Me interesa mucho hablar de esto, de la contracción táctica que tuvo el equipo. En todo momento tuvo a rajatabla la manera y la formación táctica que habíamos hablado con ellos para poder contrarrestar los embates de Atlético. Una de las principales virtudes de Atlético era la transición rápida ante el robo y hoy no tuvieron casi posibilidad. Y la otra que sabíamos que podíamos tener algún problema era con el juego aéreo. Y bueno, también pudimos controlarlo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, es la tranquilidad que nos da saber de que tenemos un jugador importante afuera que fue Lucas y Lucas Hernández. Y también tenemos un jugador que nos puede dar muchísimo que es Rodrigo Rojo. Sabíamos que esto, más allá de que no había tenido muchos minutos en los partidos, sabíamos el rendimiento que nos podía dar. No solamente trabajó bien en la parte defensiva y en la parte táctica, sino que también llegó a situación de gol y eso es muy interesante para un lateral. Nosotros ahí, Leyes había empezado a tomar un poco más en el medio campo y estaba distribuyendo bien la pelota. Y creíamos que la situación del Cebolla que fuera a presionar más arriba requería que entrara otro jugador en el medio campo. Y bueno, como sabemos, Chiche es un jugador polifuncional que nos puede dar algunas variantes en los cambios. Y fue que optamos por él para eso, para tratar de el Cebolla fuera más arriba. Y de hecho con ese cambio el equipo cambió muchísimo porque Cebolla también fue muy importante a la hora del ataque también, ¿no? Tenemos que hacer lo que hicimos hoy. Ganar los partidos que nos queden por jugar. Obviamente hay que ganar todo estando en un equipo como este. Creo que hoy dimos un paso muy bueno porque le ganamos a un gran equipo que seguramente va a ser muy duro en todos los partidos que les quede por delante a los demás. Teniendo en cuenta que este mismo equipo a un gran equipo como Independiente le había ganado 2 a 0, hoy yo creo que le cortamos el circuito de juego que ellos necesitan para poder tener un rendimiento óptimo. Y ahí en donde aplaudo y agradezco todo el orden táctico que tuvo el plantel, ¿no? Porque fue importantísimo el desgaste que hicieron. En el primer tiempo el ritmo del partido fue altísimo. Y nosotros venimos con una seguidilla de partido. Y sin embargo el equipo aguantó muy bien y dio sensación de que podríamos, como pasó en los últimos minutos, por ahí tal vez en alguna fineza poder haber definido el partido antes. Seguimos insistiendo con lo mismo, muchachos. Hace 8 meses o un montón de tiempo que el equipo es el primer partido que pierde desde hace 6 meses, creo. No siempre se puede jugar bien. Hay equipos que también son grandes equipos y pierden partidos. Nosotros perdimos un solo partido en lo que va de este torneo. Y como nunca me quejé cuando el equipo ganó no jugando bien, tampoco me voy a quejar ahora. Sí que seguramente tendremos que arreglar algunas cosas que por ahí hay que mejorar. Pero creo que se ha hecho un mundo demasiado grande para lo que ha pasado de un partido solo, que se ha perdido el equipo. Ya cuando no tenés un jugador ya no podés hacer más nada. O sea, para nosotros, siempre lo dije, el Mota ha sido un jugador importantísimo. Pero ya no lo vamos a tener por un cierto tiempo hasta que se recupere su lesión. Entonces, llorar o seguir llorando sobre algo que no vamos a tener es más un tema del exterior que de lo que nosotros pensamos en el plantel conjunto con los jugadores y el cuerpo técnico. Los jugadores que tenemos acá, siempre he dicho lo mismo, son muy buenos jugadores, grandes jugadores, por eso están en Peñarol. Y pueden tener partidos malos, bueno, el otro día sin ir más lejos, el Cebolla robó un penal. Y hoy lo convirtió y terminó, y no por eso es un pésimo jugador, al contrario. El tema es que, insisto, Peñarol viene teniendo un rendimiento muy alto durante todos estos últimos 7, 8 meses. Y cuando pasa esto de haber perdido un partido, se hace un mundo que en realidad ese mundo es para el exterior. A nosotros no nos toca ni nos condiciona nada. Hay otro equipo que han rotado a todos los jugadores y tienen un montón de desgarrados. Y nosotros no tenemos ningún lesionado. Y otra mano, ¿qué me puede decir de Guzmán Pereira, uno de los hombres que se llevó tanta crítica y que hoy hizo un buen partido? Lo que pasa que, gracias a Dios y también lamentablemente, el Mota dejó una vara muy alta. Entonces, después de eso, es complicado. Pero el cabeza de Guzmán tiene todo nuestro apoyo, es un gran jugador. Ha tenido partidos buenos y ha tenido partidos malos, como han tenido partidos buenos y malos otros jugadores que han sido importantes también. Entonces, siempre insisto lo mismo. Todo lo que hay de conversación y de cosas que se digan, es para el exterior. Nosotros estamos muy unidos con el grupo de jugadores, convencidos con lo que estamos haciendo. Y hay que seguir para adelante, no queda otra. Hoy te digo que, por ejemplo, el partido que hicimos con The Stranger, que para mí entender en ese momento fue bueno. Con el diario del lunes te digo que capaz que podríamos ir en algún momento del partido, ir a buscarlo de otra manera. Y tenías dos opciones, o lo podías ganar o empatar, o terminabas trayéndote 4 o 5 goles. Entonces, siempre las propuestas tácticas que brindamos para los partidos, obviamente que tienen una base y un condimento importantísimo en lo que podemos hacer nosotros, pero también hay que entender que enfrente hay rivales que son buenos y que, obviamente, hay que contrarrestar la parte táctica del rival. Entonces, definiremos sobre la marcha qué es lo que necesitamos para ese partido, teniendo en cuenta que hay partidos y equipos muy difíciles en esta fase de Copa. Lo dije al principio, todo el mundo creía que esta era una fase o la más fácil de todas, y hay equipos que son muy duros. Equipo en Bolivia es muy duro, Atlético es un equipo muy duro también, y Libertad viene jugando hace un montón de tiempo torneo internacional. Entonces, que nosotros sí tenemos un buen planteo, un plantel, tratando de trabajar los partidos como se deben partido a partido, y de ahí es más veremos cómo plantearemos lo que viene para jugar en Paraguay. Leo, que te dejó un poco el marco todo lo previo al partido. No, increíble. Y justamente para vos queda estar de la línea y observar todo eso. Gracias a Dios me tocó hoy estar acá para vivir lo que se vivió antes del partido. Realmente se te ponía la piel de gallina ver la gente, el ruido. Lo hablábamos con Ale Rival, y le decía yo, hacía tiempo que no veía un estadio con el ambiente que hubo hoy. Y obviamente lo de la bandera fue increíble. Sinceramente se te ponía la piel de gallina.